Toma la calle Toma la calle De fuerte saca pecho El pueblo se organiza Contra la injusticia Esta democracia es realidad ficcia Toma la calle Toma la calle Toma la calle Luchamos por la igualdad Entre hombres y mujeres Exigimos que políticos cumplan Sus deberes Que rebajen sus sueldos Que escuchen al pueblo Demasiada corrupción Hay todavía en este juego Estamos hasta los huevos Hasta los ovarios No generan nuevo empleo Y joden nuestros salarios Lo llaman democracia Y es todo lo contrario Que no se calle el pueblo Que no se calle el barrio Que no se calle el pueblo Que no se calle el barrio Toma la calle Toma la calle Lucha por tus derechos Toma la calle De fuerte saca pecho El pueblo se organiza Contra la injusticia Esta democracia es realidad ficcia Toma la calle Lucha por tus derechos Toma la calle De fuerte saca pecho El pueblo se organiza Contra la injusticia Esta democracia es realidad ficcia Cinco millones de parados, hoy se movilizan miles, ante problemas visibles, queremos cambios posibles, hoy no somos invisibles, nuestras voces son audibles. Luchamos con la palabra, ellos luchan con misiles, no darán solución a esta maldita crisis, menos coches oficiales, al congreso en bici. Recortes en las pensiones, recortes en la educación, recórtate todo el sueldo, político, cabrón. Toma la calle, como es, todos y todas, toma la calle. Toma la calle, precarios, precarias, compadres y comadres, sé que unidos podemos y así tomamos las calles. El surdo de la indignación es nuestro manifiesto, ante tanta corrupción, de partidos y banqueros, protesto, protesta, estamos juntos en esto, protesta, protesta. La democracia ha muerto, no somos mercancía de políticos y bancos, únete a la lucha, si crees que puedes cambiarlo, se ha destapado su plan, sabemos que lo hizo. No hay paz para tanto chorizo, digo no hay paz para tanto chorizo, digo no hay paz para tanto chorizo. Toma la calle, precisa, toma la calle, vlogging, toma la calle. Toma la calle, lliche por la indignación, toma la calle. Toma la calle, lucha por tus derechos, toma la calle, de fuerte, saca fecho, el pueblo se organiza contra la injusticia, toma la calle, lucha por tus derechos. Sabemos que en loito Digo no hay pan Para tanto chorizo No hay pan Para tanto chorizo No hay pan Para tanto chorizo Yo sé que juntos podemos Si crees que puedes cambiarlo Toma la calle Precarios, precarias Compadres y comadres Sé que juntos podemos Así tomamos las calles Es nuestro manifiesto Ante tanta corrupción De partidos y banqueros Protesto, protesta Protesta, protesta 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 Que van, la paz Fai, fai Fai, fai Toma la calle Toma la calle Lucha por tus derechos Toma la calle Sé fuerte, saca pecho El pueblo se organiza Contra la injusticia Esta democracia es realidad ficticia Toma la calle Lucha por tus derechos Toma la calle Sé fuerte, saca pecho El pueblo se organiza Contra la injusticia Esta democracia es realidad ficticia Toma la calle, toma la calle, toma la calle Luchamos por la igualdad entre hombres y mujeres Exigimos que políticos cumplan sus deberes Que rebajen sus sueldos, que escuchen al pueblo Demasiada corrupción hay todavía en este juego Estamos hasta los huevos, hasta los ovarios No genera nuevo empleo y jodos